Hola, yo soy Damaris y porque ustedes lo pidieron un recorrido por una tienda de ropa de dama donde vamos a poder encontrar mayoreo a partir de una pieza, ropa juvenil y también blusas en talla extra ¿Por qué no? Ahora para este 10 de mayo o para regalar y consentirnos y nos encontramos aquí sobre la calle Centro Ciudad de México número 27 Está entre la calle Lecumberri y la calle Girón y ya más hacia allá es República de Venezuela muy cerca del mercado Abelardo, les dejo estas referencias para que sepan llegar obviamente se tienen que ir por arriba de la banqueta y ahí está el letrero de la tienda, se llama Clarice y ahora sí ya vamos a iniciar con algo de los conjuntos que tienen y este es de pantalón, está muy bonito, tienen bastantes colores o gamas que más adelante van a salir todos estos conjuntos están de entre 220 a 240 por decir, también tienen este jumper de acá y ahorita más adelante les voy a enseñar que otros colores hay, esto en sí es un italla, lo que es juvenil del que les enseñé que tienen exhibido, aquí pueden preguntar por la otra gama de colores por si no les gusta el azul, pues hay desde amarillo, color clásico blanco y los colores de tendencia otro conjunto sería este, a diferencia del otro en sí creo que era como la misma tela este es de falda con blusita corta y tenía un moñito hacia la parte de enfrente y ahorita igual, les voy a enseñar los colores del conjunto que les enseñé de blusa con falda larga, está ya exhibido, miren hay más colores creo que el que estaba exhibido es blanco, pero hay diferentes colores, este me gustó les enseño, miren hay negro, blanco, amarillo, hay bastantes, este conjunto tampoco creo lo tienen exhibido, pero está muy padre, este es de pantalón, así como de pata ancha y trae su top, pero trae aquí este entrecruzado, las manguitas así y acá su resorte en sí este modelo cambia en cuanto a la blusa que trae aquí su entrecruzado, las manguitas y este es de pantalón, que es lo que cambia, pensé que era el mismo, pero no, la otra era falda y este es de pantalón y hay en estos colores también, hay muchos, déjenles enseño empiezo desde hasta atrás para mostrarles todo, amarillo, blanco también tienen vestidos que a lo largo del video irán saliendo, ya que también vamos a pasar a las blusas en talla extra grande y bueno, este es un vestido creo que muy bonito muy primaveral y los colores ahorita se los voy a enseñar, por decir tenían exhibido este también y si cambian en cuanto al escote o a la forma de la manga, y todo esto se los pueden vender desde una pieza, o sea les digo el mayor es a partir de una pieza, pero ya si ustedes quieren llevar por docena, algo que me dijeron ahí es que les pueden mejorar el precio y lo mejor de todo es que la docena puede ser surtida de toda la tienda, de entre conjuntos, vestidos, blusas, o sea de toda la tienda y bueno, este vestido está muy lindo en color lavanda y este también es el que estaba exhibido, este es el color, lo hay en azul, amarillo, negro, blanco, estos tonitos, coral y rosa o también está este tono, y ahorita les voy a seguir enseñando más de vestidos, conjuntos y moda juvenil, pero vamos a pasar a estas blusas, me dijeron que dan de entre una talla 36 a una 38, es talla extra grande y estas blusas van a encontrar o sea gran variedad en cuanto a los precios, modelos y diseños, todas estas blusas están de entre los 130, 140, 150 a 160, va a depender mucho de la tela o de las aplicaciones que traigan, algo que se me estaba pasando decirles es que aquí les llega modelaje muy seguido, o sea dos veces por semana van cambiando de modelos nuevos para que este, si ustedes van, porque no sé en qué mes vayan a ir o luego ven este video hasta un año después, pero este video les puede servir de ejemplo para que sepan el tipo de prendas que pueden encontrar acá y miren, algo que en particular tiene esta tienda es que todo lo tiene exhibido, en la parte de arriba están los maniquís con las blusas, un ejemplo esta, y en la parte de abajo están las diferentes gamas, porque a veces piensan que nada más hay lo que está exhibido y no, en la parte de abajo están los ganchos con los colores, esta blusa de aquí miren, tiene algunas piedritas, no tiene mangas y se ve más o menos así, los precios creo que se me hicieron buenos, ya que les digo hay blusas desde los 130 pesos, ya sea para regalar, para este 10 de mayo o para revender, es una muy buena opción, ellos hacen envíos a toda la República Mexicana, es algo que también se me estaba pasando decirles y no hay ningún, este, no hay ninguna compra mínima, mientras a ustedes les convenga pagar el costo del envío, pues si pidan mercancía que compense ese costo, ¿no? Algo que vi que le llamaba mucho la atención a la gente que pasaba, miren, es este conjunto de tela brush o brush, no sé muy bien, no me regañen, pero este creo que luce muy bonito y vean los colores. Este es el modelo, si no les gusta el color verde que está en la entrada, aquí están los otros colores, este es de tela brush, que es lo que me dijeron, y están también estos colores, creo que el que está exhibido es este, pero miren, también lo hay en este color, en blanco, en otro tono de verde, azul y pues naranja con azul. O también tienen este vestido, pero miren, este es completo, este no lo tienen exhibido para que ustedes se metan y aunque no haya cosas exhibidas, pues pregunten, y aquí están los demás colores, negro, rosa, blanco, de colores, color azul. Y esta es otra opción de blusa, miren qué bonita se ve, y los precios les estarán apareciendo aquí, pero realmente todo es súper económico, hacen envíos a toda la República Mexicana, sin mínimo de compra, y esta fue la que me dijeron que está en 160, o sea, pero aún así quiero que chequen, para hacer todos estos productos, o más bien estas prendas, son nacionales, hechas en México, entonces, creo que conviene muchísimo, y para negocio, ahora parece 10 de mayo, está súper bien, o si le gustan comprar algo a mamá, o para ustedes mismas, no, chequense. Y hay diferentes colores, desde azul, rosa, los clásicos, blanco, negro, el color que se puso muy de moda, el lila o lavanda, amarillo, rosita, o coral más bien, y el otro verde. Esta me gustó, fue, fíjense, esta está muy bonita, y estas tallas son extra grandes, pero me dicen todas estas blusas que les estoy enseñando, me dicen que dan de una talla 36 a 38, para que lo tomen en cuenta. O sea, de esta sí tienen bastantes estampados hacia la parte de atrás, o sea, sí cambia mucho, ya ustedes necesitan venir, o escribirles vía WhatsApp, ahí en sus grupos van mandando como el modelaje, ¿no? Son bastantes modelitos, y puesta, para que se den una idea, se vería así. Miren, ahora para esta temporada de calor, es una tela suelta y fresca. Esta de acá me gustó un buen, porque, miren, también súper fresca, o si van a salir, o para andar súper guapas este 10 de mayo, y esta tiene encajito, aquí en la parte del escote, pero si ustedes dicen, no, es que a mí no me gusta ese color, está como muy subido, acá abajo están los demás colores, el clásico negro, o hay este neón, hay rosa, hay coral, hay color lavanda, el clásico blanco, y también negro, que se ve, ay, el negro ya se los enseñé. Y miren, está también esta opción, está así bordada, también está muy muy linda, o sea, son modelos creo que muy bonitos, y ya puesta, se vería de esta manera. Está muy padre por todo el bordado, tela igual preciosita, suelta, y les vuelvo a mencionar, son tallas que nos dicen que dan de una 36 a 38. También está este modelito, este ya es otro tipo de tela, y hacia la parte de atrás también son diferentes estampados florales. Y ya puesta, luce de esta manera, se ve muy bonita porque luce como si fuera una blusa, hagan de cuenta como tipo kimono. Bueno, a mí se me figuró. Y esta tela, a diferencia de las otras, miren, esta estira. Entonces fácilmente yo creo que sí les va a gustar y les puede quedar. Esta de aquí me gustó mucho porque se parece a una que les enseñé en la entrada. Quiero que vean todas estas aplicaciones y pedrería. Luce muy bonita, igual, tela super fresca, bastantes colores, tiene surtido. Es lo que me gustó, porque tienen, miden, mucha variedad de colores. Aquí están todos, desde el azul, menta, blanca, negra. Y ya puesta, luciría más o menos así. Díganlo si no. Se ve muy padre. Esta es otra igual de tela así fresquecita, muy linda. Y ya los diferentes estampados, acá están. Si no le quieren con fondo negro, pues hay también colores más claros. Por decir, esta está en menta. O sea, es el mismo modelo, nada más va cambiando, ¿no? El tipo de florecita. Y hay bastantes. Ahora, les voy a enseñar esta. Esta me gusta que en las mangas tiene un poquito de elástico. También el detalle del encaje, el bordado. Aquí, hacia los costados, el fruncido. Y ya puesta, se ve así. De hecho, aquí se pueden dar cuenta en el maniquí que pues queda holgada, ¿no? porque fácilmente da una talla 36 a 38, que es lo que mencionan acá. Esta de aquí no la veo exhibida, pero aún así se las quiero mostrar. Tiene también el detalle de encaje, la manguita así tres cuartos. Y se ve más o menos así. Esta ya es una tela satinada que trae así esta aplicación como si fuera un collar. Esta sí está exhibida, pero aquí están todos los colores. Miren, hay beige, verde, negra, blanca, un tono como de azul. Y ya exhibida está la de color blanco para que les combine con todo, ¿a poco no? Ahora, esta, díganme si no, o sea, es un modelo bonito, juvenil y muy coqueto porque tiene el hombro descubierto. Les va a quedar así el encaje. Y los diferentes colores que pueden encontrar son estos. Colores muy bonitos de temporada o como les digo, los básicos blanco, negro, también la tienen en color roja, azul, cielo. Ahora, esta se parece, o es de la tela como la que les enseñé, que parece kimono. Es una blusa así súper suelta y tiene también con diferentes estampados o este tipo de florecitas. Ahí está. Y ya puesta, luce de esta manera. También tienen, o sea, ropa juvenil. Esto es un itaia, lo que es de línea juvenil. Y está súper bonito porque parece como si fuera un vestidito, pero es de short. Y está muy fresca la tela. Otra blusa sería esta de aquí. Y diferentes colores los encuentran hacia la parte de atrás también. Miren, este conjunto está súper bonito. A todos les gusta la falda larga y lo tienen así en falda corta. Y el top, muy bonito. Está este, o también este otro modelo de short, pero trae aquí estos como volantes. Se ve muy lindo. Y la blusa campesina. Otro estilo de blusa es esta. Igual, blusitas cortas para este calorón. Este también está muy bonito, que es un conjunto de short. Y la blusa se ve más o menos así. O lo tienen acá de falda y ya la blusa un poco más larga. Otro conjunto que les puede gustar, y este le puede dar hasta una talla 34, es este de acá. Miren qué bonito se ve el top o la blusita. Se ve más o menos así. Y este ya sería de faldita larga. Y hay más colores. Miren, aquí está. Toda la gama de colores. A mí me gustó este verde. Chéquense. Ya me hicieron favor aquí de exhibir esta. Esta está muy bonita. Tiene botones. Queda la manguita así descubierta. Y los colores los podemos encontrar por acá. Ya no tienen tantos colores. Recuerden que este video nada más es para enseñarles ejemplos. Cuando ustedes vengan va a haber modelaje diferente, ya que aquí casi cada semana cambian de modelaje. Así que espero alcancen de lo que yo les estoy enseñando. Y si no, de todas maneras, siempre les llega ropa súper bonita y económica. Este es otro modelo de pantalón, pero cambia en cuanto a la parte de arriba. Porque viene más o menos así. Y aquí están todos los colores. Fíjense. Ahí está. Este modelito también, aunque no esté exhibido, también lo encuentran acá. Y es de faldita larga. También súper fresco, con variedad de colores. Y este, a pesar de que se parece a este, cambia en cuanto a la manga. Miren, porque esta de la manga viene así. Y esta cambia que la manga trae aquí su resortito. Y se ve de esta manera. De 130, esta blusa también viene así, holgadita. Con este tipo de manga que también está, o se puso de moda. Y los diferentes colores, aquí están. También súper floreada en color negro, rojo, verde, rosa. Y esta bordada está muy linda. Con diferentes colorcitos también. Y ya puesta, se ve más o menos así. Este es otro modelito nuevo, miren. Está muy lindo. Tiene ahí su encaje. Es las blusas que les llaman tipo campesina. Y aquí está. La diferente gama de colores. Verde, militar, blanco, azul. Esta también se ve muy padre, creo que para regalar. Pueden comprarle fácilmente varias blusas a sus mamás, abuelitas, a la tía. O venirse todas acá, a surtir o a comprar. Y aquí están los diferentes colores. De estas veo que sí hay un buen de colores. A mí me gustó, ya saben que me gusta mucho el color café, miren. La hay en negro, en colores pastel. Tienen bastantes. Esta blusita, fíjense que me gustó. Les digo que también manejan línea juvenil. Esta sí viene, es este, unitalla. Que aproximadamente da una talla mediana. Fue algo que me comentaron. Y de esas, están estos modelitos. Es satinada, también tela fresca. O la tienen con estampados como un poquito más intensos, ¿no? Con colores neón, igual para la playa. Este modelito, o sea, hay algunos modelos que no están exhibidos. Pero aún así, ustedes chequenlo. Esta me gusta porque, miren, trae aquí esta aplicación de cadena. Y en la parte de abajo trae encaje también. Estas dan talla 36, 38. Este modelo, miren, está así, igual de tela muy fresca. Y tiene aquí este detalle. Este es otro modelo diferente que también parece como un modelo tipo kimono. Y este, por lo que veo, sí estira. Y los diferentes colores hacia la parte de atrás. Estos modelos de aquí. Talle igual juvenil. Que es dado de una talla chica a mediana. Está este. O también encontramos este. Muy bonito. Miren, otro tipo de blusas más clásicas. Se parece a la satinada que les enseñé. O también está esta en color blanco con negro. Que creo que combina básicamente con todo. Ahora, esta también se ve muy bonita. Este tipo de tela en particular a mí me gusta un buen. Y no se les olvide que toda esta ropa y esta marca de Clarice. O Clarice. Es este nacional. Y hacia la parte de atrás está toda la gama. También está este modelito. O este de acá, fíjense. Este está súper bonito. Nada más que yo no me lo pondría. Pero yo sé que hay gente que sí. También está este tipo de modelo juvenil. Nada más que este. No sé cómo va. Creo que sí va así. Y también es una blusa corta. Otra blusa clásica. Muy linda. Y de tela fresquecita. Sería esta. Los colores hacia la parte de atrás. Ah, miren. Aquí está la gama de colores de la que les enseñé. Que aquí tiene como aberturas. Es toda esa gama. Este sería otro modelito. Sin mangas. Y acá vemos otro más. Esta trae sus tirantes. Miren, también blusa tipo campesina.